Muy buenas tardes, pues yo soy Nicolás Rodríguez, ya como me presentaron, entonces voy a compartir mi presentación y vamos a iniciar con el contenido del web. Me dice acá que tengo desactivado para compartir. Bueno, entonces como ya comentó nuestra moderadora, el webinar de hoy se titula Enmiendas orgánicas para el manejo de patógenos de suelo. Este webinar es organizado por amantes de la fitopatología y en colaboración con Jen Plant y AgroIC. AgroIC es la empresa de la que hago parte, que es enfocada en estar servicio de asistencia técnica agropecuaria en Colombia. Entonces, pues acá les dejo la página por si desean consultar. Entonces, este webinar es muy cortico, muy breve y lo que vamos a tratar son estos temas muy por encimita para al final intentar integrarlos e intentar responderle cómo podemos nosotros utilizar las enmiendas orgánicas para manejar patógenos del suelo. Entonces, vamos a empezar hablando un poco del suelo, de los patógenos del suelo, de por qué es importante la materia orgánica en el suelo y luego de eso sí vamos a introducirnos un poco en el tema de las enmiendas orgánicas, los tipos de enmiendas orgánicas, cómo se preparan y cómo podemos utilizarlas para manejar patógenos de suelo. Bien, entonces, iniciar diciendo que el suelo pues con una definición clásica tiene unos factores formadores y unos procesos formadores, cierto que es lo que siempre está en los libros clásicos. Y aquí lo importante es que dentro de esos factores formadores, que está el clima, el material parental, existe uno muy importante del que vamos a hablar hoy que son los organismos del suelo. Luego está el relieve y el tiempo y hay unos procesos formadores que también están allí involucrados. Y aquí ya pues tenemos una foto de lo que es el suelo. El suelo pues es una capa superficial, es un cuerpo natural, como dice acá, continuo, tridimensional, que tiene unos horizontes y que está formado por unas partículas. Esas partículas se arreglan en unos agregados y también tiene, que van a conformar la parte sólida del suelo, que es lo que vemos acá como material sólido. Y ese material sólido va a estar conformado tanto de minerales como de materia orgánica. Normalmente en las definiciones clásicas se habla de un porcentaje ideal del 5% de materia orgánica en un suelo. La realidad actual es que para la mayoría de los suelos agrícolas, incluso el contenido de materia orgánica es menor del 3% o del 2% y eso puede ser perjudicial para la microbiología del suelo y para la producción de cultivos. Ya vamos a ver por qué. Bien, entonces teniendo en cuenta ya que es el suelo, vamos a hablar acá de los patógenos del suelo. Los patógenos del suelo pues son aquellos organismos del suelo que logran generar enfermedades en la planta y que pues son organismos que pueden permanecer metabólicamente activos o pueden permanecer latentes en el suelo, como dice acá. Entonces cuando están metabólicamente activos en el suelo, los vamos a llamar que tienen unos hábitos saprófitos que luego cuando infectan la planta pasan a tener unos hábitos parasíticos. Entonces manejan esas dos formas de alimentación y luego están los latentes que pueden permanecer en el suelo por largos periodos de tiempo. Ahora, ¿quiénes son ellos? Aquí nada más tengo una lista rápida para que recordemos un poco los más importantes. Aquí tenemos bacterias como erguinia, luego tenemos los homicidios como pitium, luego hongos como esclerotinia, risotonia, pitóctora, meloidoginia, que ya son nemátodos, esclerotium, fusarium que es muy famoso, heterodera que es un nemátodo también, tenemos virus incluso, virus que se consideran patógenos del suelo y muchos otros. Aquí tenemos a verticilin dalí, verticilin alboato que son bien limitantes en papa y la característica es que podemos tener dentro de todos esos patógenos de suelo todos los grupos de microorganismos, bacterias, hongos, nemátodos, virus y protozoos. Incluso estos protozoos pueden llegar a ser los más limitantes y así es como se ven. Aquí nada más unos ejemplos para que recordemos un poco. Acá tenemos un primer ejemplo, este es tecaforasolani que es el carbón de la papa, genera estas agallas en los tubérculos y al interior del tubérculo, así es como se ven estas áreas necróticas y lo importante de este patógeno, lo más limitante es que no se puede detectar en fases tempranas del activo, sino que solamente se detecta, si no hay un buen monitoreo del estado fitosanitario de los cultivos, solamente se detecta al final en la cosecha, porque muchas veces no produce síntomas aéreos visibles. Entonces da la impresión de que el cultivo está sano, pero no lo está y esta característica es muy común para otros patógenos del suelo, por ejemplo, eteroidera grisines, que es el formado, el nemato formador de quistes en soya, en algunos casos tampoco genera síntomas visibles en la parte aérea de las plantas, pero al final en la producción sí se ve una disminución considerable. Entonces esa digamos que es uno de los aspectos más delicados de los patógenos del suelo y luego tenemos estos otros que forman estos tipos de estructuras, bueno este es un ejemplo, este es esclerotinia que forma estas pudriciones basales en, en este caso en lechugas, pero produce muchas otras pudriciones basales en muchas otras especies de plantas y forma estos esclerosios que son estructuras que permanecen en el suelo por mucho tiempo, que es muy difícil quitar la viabilidad, ¿sí? Matar esas estructuras y entonces siempre que estén las condiciones del triángulo de la enfermedad, pues va a haber enfermedad, porque esas estructuras van a estar aquí. Y aquí tenemos otro ejemplo que es ya heterodera, que son un grupo de nematodos formadores de quistes. Bien, entonces anteriormente hablé de lo que era el triángulo de la enfermedad, pero eso es algo que ya se ha quedado un poco más en la fitopatología clásica y actualmente lo que se plantea es la pirámide de la enfermedad. Y esa pirámide de la enfermedad incluye un punto adicional que es el microbioma, ¿sí? Que digamos que es un concepto que se ha venido manejando hace mucho tiempo, pero que nada más hasta hace unos pocos años se ha empezado a estudiar muy bien y se le ha empezado a reconocer la importancia que tiene en muchos aspectos, no solo agrícolas, sino también pecuarios o incluso de salud humana. ¿Cierto? Entonces en el, en el diagrama clásico del triángulo de la enfermedad teníamos un patógeno virulento, una planta susceptible y un ambiente favorable y cuando convergían esas tres características, pues teníamos una interacción compatible, es decir, una enfermedad, aparición de enfermedad. Pero ¿qué pasa? Que para que exista esta aparición de enfermedad debe presentarse un cuarto elemento que es el microbioma. O bueno, más bien debe, este microbioma tiene algunas características que van a permitir o no que se genere una enfermedad. Entonces, como hablamos de, estamos hablando de patógenos de suelo, pues aquí estamos hablando estrictamente del microbioma del suelo. Vamos a ver qué es eso del microbioma del suelo y por qué es importante para los patógenos de suelo y qué tiene que ver esto con las enmiendas, con las enmiendas orgánicas. Bien, entonces estos dos señores que tengo acá en las fotos son, trabajan en Brasil, son de la Universidad de San Pablo y son los que han empezado a estudiar todo este tema del microbioma y los patógenos del suelo y suelos supersivos. Y entonces ellos lo que han encontrado, bueno, han descrito algunas cosas y otras que ya se habían descubierto anteriormente y es que la planta tiene un microbioma risosférico. La planta, ese microbioma risosférico lo recluta a partir del microbioma del suelo y dependiendo de las condiciones en que la planta esté, ese microbioma risosférico va a ser la primera línea de defensa que tiene la planta contra patógenos del suelo. Entonces la planta recluta unos microorganismos para que la defienda contra los patógenos del suelo y esos microorganismos vienen del suelo. Entonces deben haber una buena diversidad microbiana en el suelo para que la planta tenga de dónde seleccionar. Y allí es la importancia de los agonos orgánicos, de las enmiendas orgánicas, que precisamente la principal ventaja que tienen es que nos mantienen, nos enriquecen la diversidad microbiana en los suelos. Una diversidad microbiana altísima, alta, es sinónimo de un suelo saludable y de una planta saludable y disminuye muchísimo las probabilidades de aparición de enfermedades por patógenos del suelo, incluso en suelos donde hay una densidad de inóculo muy alta, densidad de patógenos. Entonces ese microbioma risosférico, además de ser la primera línea de defensa de las plantas contra patógenos, tiene otras funciones como alteraciones en la fisiología y el metabolismo, alteraciones positivas, tolerancia a situaciones de estrés abiótico. Ellos liberan en algunos casos algunas hormonas y algunos otros promotores de crecimiento que van a intervenir en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Van a generar algunas otras moléculas que van a intervenir también en la adquisición de nutrientes de las plantas y aquí está lo que nos interesa a nosotros que es la protección contra patógenos. Y luego también está lo que se ha estudiado mucho que es la respuesta inmune iniciada o señalizada por microorganismos. Y entonces está el microbioma, el bueno, el malo, que son los patógenos y se ha escrito un tercero que le llaman ellos acá el feo, que son aquellos otros organismos que no son estrictamente del suelo, pero que han llegado al suelo a partir de diferentes tipos de contaminación, principalmente con alimentos. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese microbioma de la planta? ¿Por qué la planta rescruta los microorganismos para que la defienda? Entonces, lo que ocurre es que hay un fenómeno que se llama quimiotaxis, en donde la planta libera unos exudados en la raíz y los microorganismos del suelo responden a esos exudados y se movilizan hacia la raíz de la planta. Entonces, aquellos microorganismos que responden a esos exudados y colonizan la raíz de la planta, pues van a conformar el microbioma risospérico de la planta. Pero, ¿qué pasa? Que los patógenos también responden a esos exudados y los patógenos entonces también se movilizan hacia la raíz de la planta para generar una infección. Entonces, en la medida que la planta tenga un microbioma risospérico muy bien establecido, pues cuando el patógeno llega va a ser muy difícil generar una infección y es lo que tenemos acá en esta figura, donde tenemos unos elementos genéticos que es lo que ponen acá, que se llama top-down. Entonces, estos elementos genéticos son principalmente metabolitos exudados de la planta, que sintetiza la planta y que trasloca hacia la raíz y exuda a través de la raíz. Y luego vienen unos bottom-up, que es lo que ocurre desde el suelo, el work soil, el suelo de soporte. Entonces, allí es donde están los microorganismos que van a movilizarse hacia la risosfera de la planta, que pueden ser tanto microorganismos benéficos como patógenos. Y entonces ya esto ya se ha estudiado con cierto detalle y ya se ha descubierto que las plantas efectivamente reclutan su microbioma para defenderse contra los patógenos. Aquí nada más hay un ejemplo de un artículo, por si desean ahondar más en este tema, y aquí abajo nada más lo que les traía el fenómeno de quimiotensis. Y esto al final es lo que se conoce como suelos supresivos. ¿Qué son los suelos supresivos? Son suelos en donde a pesar de que se presenten las tres elementos del triángulo de la enfermedad, no hay enfermedad. Es decir, hay un patógeno susceptible, hay un patógeno virulento, perdón, hay una planta susceptible y hay un ambiente favorable. A pesar de que están las tres condiciones, no ocurre enfermedad porque está ese cuarto elemento que es el microbioma, que es el que está regulando también el que se presente o no se presente enfermedad. Y aquí lo demuestra muy bien Méndez, que es el que les mostré anteriormente en la foto, en el 2011. Lo que él hizo fue tomar un suelo normal, un suelo en donde no se desarrollaba enfermedad, que es el que tenemos acá en la parte A. Entonces tenemos acá dos suelos. Un suelo supresivo, donde aquí están las plantas creciendo normalmente, y tenemos en la parte de abajo un suelo conductivo. Se le llama suelo conductivo al suelo en donde sí se desarrollaba enfermedad. Y lo que hizo él fue cuantificar en los dos suelos la incidencia de la enfermedad. Esto es dumping off, causado por risotonia solani en remolacha azucarera. Entonces, ¿qué tenemos acá en el diagrama? Lo que quiero mostrarles. Tenemos en el eje Y incidencia de la enfermedad, es decir, número de plantas enfermas sobre el total de plantas. Entonces, acá en la primera tenemos un suelo supresivo. Vemos que la incidencia de la enfermedad es muy baja. No hay enfermedad prácticamente. Mientras que en la segunda barra tenemos un suelo conductivo, donde sí hay enfermedad. Entonces, él tenía estos dos suelos y lo primero que hizo fue mezclarlos. Entonces, mezcló suelo conductivo con suelo supresivo y lo que obtuvo es que al adicionarle suelo supresivo al suelo conductivo logró disminuir la incidencia de la enfermedad. Ahora, él dijo, bueno, ¿ahora qué pasa si calentamos el suelo supresivo? Entonces, el suelo supresivo es en donde no hay enfermedad. Lo calentó, ese calentamiento pues va a matar muchos microorganismos que están en ese suelo, es el microbioma. Lo calentó inicialmente a 60 grados, no recuerdo bien si era 60 grados, por acá debe decirlo en la descripción, a 50 grados. Y lo que obtuvo es que esa capacidad de supresividad de ese suelo se disminuyó, porque si bien, si veíamos al principio no había enfermedad, cuando lo calentó a 50 grados se disparó la enfermedad. Y cuando lo calentó a 80 grados se disparó aún más la enfermedad. ¿Qué es lo que quiere decir? Este pequeño experimento que efectivamente son los microorganismos los que están impidiendo que se desarrolle esta enfermedad en este ejemplo en específico. Es decir, que eso del microbioma, del microbioma risosférico, de los microorganismos, sí es cierto. Bien, entonces teniendo esto claro, ahora sí vamos a hablar un poco de lo que es la materia orgánica del suelo. La materia orgánica pues se compone de varios, pues, como en varias categorías. Entonces, dentro de la materia orgánica tenemos los organismos vivos, sin incluir las plantas, todos los organismos, insectos, animales, que estén allí en el suelo. Están los organismos muertos en estado de descomposición y están las sustancias únicas, que son moléculas ya bastante estabilizadas, que ha pasado por un proceso continuo de descomposición. Bueno, entonces tenemos esos tres tipos de materia orgánica en el suelo y vamos a enfocarnos en los organismos vivos. Entonces, los organismos vivos eran nada más una parte de esa materia orgánica. Se considera que es materia orgánica y aquí algunas cifras nada más de qué organismos están en el suelo. Esto es por kilogramo de suelo. Mentiras, en una hectárea de suelo. Tenemos acá bacterias de cuatrocientos a cinco mil kilogramos de bacterias, antinomisetos, hongos, ales, protozos, matos, ágores, ácaros, colémbolos, lombrices y otro tipo de pavones. Es decir, tenemos una diversidad altísima de organismos vivos en el suelo que hacen parte de la materia orgánica. Pero estos organismos vivos, para que haya una alta diversidad, necesitan alimentarse de la materia orgánica que ya está en estado de descomposición. Entonces, en suelos pobres de materia orgánica, pues, vamos a tener una diversidad baja de organismos vivos en el suelo y eso va a ser sinónimo de un suelo muy susceptible al ataque de patógenos del suelo o a la aparición de enfermedad por patógenos del suelo que ya existan en esos suelos. Esto es más o menos un modelito de cómo se ven esos organismos en el suelo. Entonces, aquí tenemos los agregados, las películas de agua, los insectos, las lombrices, las partículas de arcilla y demás. Ahora, ¿por qué es importante esa materia orgánica? Además de lo que ya les mencioné, tiene, influye también no solo en las propiedades biológicas, sino en propiedades físicas y propiedades químicas del suelo. Que esas propiedades físicas y químicas del suelo también van a ser un detonante para que exista o no una enfermedad causada por patógenos del suelo. Por ejemplo, en suelos con muy poco contenido de materia orgánica, son más susceptibles a variaciones de pH y esas variaciones de pH afectan las poblaciones microbianas del suelo, por tanto, el suelo queda susceptible ante patógenos del suelo que tienen la capacidad de permanecer allí. Entonces, dentro de las propiedades físicas, cuando uno agrega materia orgánica al suelo, se mejora la estructura del suelo, es decir, la consistencia de los agregados, la formación de agregados, se mejora la porosidad, es decir, el intercambio y el flujo de agua y aire en el suelo. Y pues la porosidad también es sinónimo de espacio para colorización de raíces y espacio para colonización de microorganismos. Porosidad también es sinónimo de retención de agua y la materia orgánica tiene una acción muy importante en el suelo y es que funciona muy bien como un agente buffer de temperatura, es decir, regula muy bien cambios en la temperatura en el suelo. Entonces, por ejemplo, si uno ve los deltas de temperatura en la atmósfera, pongamos un ejemplo, en un día en que la mañana esté a, bien temprano en la mañana a 5 grados centígrados en la atmósfera y al mediodía esté a 40 grados, ese delta de temperatura no va a ser tan marcado en el suelo por esa propiedad que tiene el suelo de regular la temperatura. Entonces, en el suelo, pues, si acaso no va a subir sino por ahí a 20 y en la mañana no va a estar tan bajita porque se regula muy bien. Ahora, en escenarios, esto también está mucho relacionado con los escenarios de cambio climático en donde esos deltas de temperatura, que sí son muy marcados en la atmósfera, hacen a la planta mucho más susceptible a patógenos del suelo porque solamente la planta va a sentir esos deltas de temperatura, los patógenos del suelo no porque ellos están protegidos en el suelo. Entonces, pues, en estos próximos años de cambios drásticos de temperatura y concentración de CO2 en la atmósfera, pues vamos a tener un aumento en la gravedad de los problemas generados por patógenos del suelo. Entonces, son bien importantes y hay que tener cuidado. Luego está también que la materia orgánica nos aumenta la capacidad de intercambio patiónico, nos ayuda a contrarrestar efectos por salinidad, capacidad buffer, lo que les mencioné en el caso del pH, creación de metales. En algunos casos se ha estudiado enmiendas orgánicas para creación de metales pesados y evitar la bioacumulación en las plantas e interacción con otro tipo de contaminantes. Ahora, listo, tenemos, tenemos, hemos mencionado, hemos hablado del suelo, hemos hablado de los patógenos del suelo, hemos hablado de la materia orgánica y hemos hablado de los microorganismos del suelo como barrera de defensa de las plantas y que esos microorganismos del suelo están favorecidos en la medida que nosotros agreguemos materia orgánica en el suelo. Ahora, lo que toca ver es de dónde vamos nosotros a sacar esa materia orgánica que vamos a agregar al suelo y en qué calidad la vamos a agregar al suelo. Entonces, nada más acá les voy a mostrar algunas cifras. Bueno, en general las enmiendas orgánicas, digamos, compostaje, lombricompost, viol, etcétera, pues se producen a partir de residuos orgánicos, ya sean residuos domésticos, residuos agropecuarios, residuos agrícolas, agroindustriales, etcétera. Lo que pasa es que muy poca cantidad de esos residuos que se producen en todo el mundo son aprovechados a través de este tipo de enmiendas, que es, pues digamos, lo más recomendado. Entonces, nada más acá voy a mostrar nada más lo de América Latina, se producen cerca de 0,63 kilogramos de residuos orgánicos que pueden ser aprovechados al día. Esto nos da un total de 370 mil toneladas por día en áreas urbanas y de todo eso nada más, aquí está la forma como se maneja. 54% van a llenos sanitarios, 18% va a vertederos controlados y 23% va a botaderos en cielo abierto. Esto nos puede sumar casi cerca del 90%, es decir, si acaso un 10% restante se está aprovechando y se está valorizando a través de producción de enmiendas orgánicas. Es decir, que hay una muy buena oportunidad de utilizar las enmiendas orgánicas para, no sólo para aprovechar todo este tipo de residuos, sino para utilizarlas de manera muy pues útil para recuperar suelos en tema de todas estas propiedades físico-químicas y biológicas que les mencioné. Y ocurre lo mismo también con residuos agroindustriales, se produce una gran cantidad de residuos agroindustriales, ya sea de fuentes animales o vegetales o de la industria de la transformación, que se pueden aprovechar a través de los abonos orgánicos. ¿Qué son los abonos orgánicos? Como dice acá, es todo aquel material que resulta de la transformación de un residuo orgánico de origen vegetal o animal, que se pueden descomponer ya sea por fermentación anaerobia o aerobia y el producto final, esto es muy importante, el producto final es un residuo natural y estable. Esta palabra de estable es muy importante y de eso depende que sea una buena enmienda o sea una mala enmienda. Entonces, acá está el resumen. Hay unos residuos orgánicos que se descomponen y al final tenemos un abono orgánico estable. Y esos residuos pues pueden provenir de diferentes fuentes, como ya mencioné, de residuos urbanos, agroindustriales, agropecuarios, etcétera. Ahora vamos a empezar a hablar de una de las primeras formas que tenemos para descomponer y aprovechar esos residuos. La primera, digamos, que es la más conocida, la más sencilla, la que permite mayor aplicabilidad por lo práctica que es, es el compostaje. El compostaje pues es una descomposición aeróbica de la materia orgánica y acá pues en la figura está cómo ocurre el proceso de manera muy general. Entonces, tenemos un material de partida que es una materia orgánica, que lo deseable es que sea rica en nitrógeno y carbono, que le vamos a agregar humedad, que le vamos a agregar aireación y que le vamos a favorecer las condiciones para los microorganismos. Luego vamos a controlar las otras condiciones como temperatura y vapor de agua y CO2 para tener al final un producto estable que en algunos casos se puede separar, en algunos otros se utiliza el producto crudo, pero en general lo que va a contener es sustancias úmicas, que dependiendo de cómo se haga el manejo se van a tener más o menos sustancias úmicas, se van a tener una muy buena fuente de microorganismos y se van a adicionar además macro y micronutrientes. ¿Qué pasa con el compostaje? ¿Cuál es el principal cuidado del compostaje? La temperatura. Entonces, para que estos residuos agroindustriales puedan ser utilizados como una enmienda orgánica deben estar sanitizados, deben estar, se deben manejar los patógenos y pues los patógenos es como lo más importante porque generalmente lo que se composta son estiércoles de animales que tienen un contenido altísimo de enterobacterias. Entonces, ese contenido altísimo de enterobacterias de un estiércol no lo hace recomendable para aplicarlo directamente a un cultivo. ¿Por qué? Porque además de que tienen esa cantidad alta de patógenos que pueden ser nocivos para otros animales, para el humano y que pueden contaminar el producto final, mantienen una tasa de respiración, una tasa respiratoria alta. O sea, como están en pleno proceso de descomposición, pues ellos tienen una actividad microbiana muy alta y hace que su compostaje se caliente. Entonces, a veces cuando se aplica, no se aplica correctamente en las plantas, se calienta y altera el metabolismo de las plantas, en algunos casos quema las raíces. Y además, durante ese primer proceso de descomposición acelerado, cuando se aplican frescos los estiércoles, se produce muchísimo amonio y ese amonio también quema las hojas más bajeras de las plantas. Entonces, hay muchas razones por las cuales no es recomendado utilizar esos estiércoles frescos y lo recomendado es compostarlos. Y en ese compostaje lo ideal es que se manejen las condiciones para que la temperatura se aumente por lo menos hasta unos 70 grados y ese aumento de la temperatura va a disminuir tanto las poblaciones bacterianas, las patógenas, pero también va a presentar otra ventaja y es que va a inactivar muchas semillas de malezas que luego cuando uno utiliza el compostaje en el campo y si no está bien manejado, todas esas malezas van a aparecer allí en el cultivo. Entonces, tiene esas dos ventajas, que nos bajan los patógenos e inactivas semillas de malezas. Y entonces, así es como ocurre un compostaje de forma muy general. Entonces, aquí tenemos dos curvas. Esta primera es temperatura, que es la línea continua y la punteada es pH. Entonces, lo que tenemos al principio es que pues va a haber una cierta cantidad de moléculas fáciles de metabolizar, azúcares simples, aminoácidos, ácidos grasos y entonces las bacterias pues son las primeras que van a empezar a consumir todas estas moléculas. Entonces, va a haber un metabolismo acelerado en las primeras dos a cinco días y eso va a hacer que se aumente, que se empiece a aumentar la temperatura, pero que también se produzca una gran cantidad de ácidos orgánicos que hace que el pH se disminuya incluso a valores cercanos a, aquí lo vemos, hasta cuatro. Entonces, esos cambios en el pH también van a empezar a seleccionar los microorganismos que están allí presentes en ese compostaje. Luego de que ocurre este cambio en el pH, luego empieza nuevamente a subir y la temperatura sigue aumentando. Y entonces aquí, cuando aumenta la temperatura, ya se inactivan todas estas bacterias, enterobacterias y quedan nada más aquellos organismos que pueden estar metabólicamente activos a estas altas temperaturas, principalmente antinomicitos y hongos, que son los que van a empezar a degradar todas las moléculas carbonadas más complejas, como seras, polímeros de células, semicelulosas, ligninas, etcétera, dependiendo del material que se utilice para compostar. Y luego ya viene una fase final de estabilización mesofílica y madurez en donde ya se obtiene el producto final. Ahora, cuando uno tiene un proceso de compostaje, para que esto ocurra así, como se espera que ocurra, que aumente las temperaturas y en estos tiempos específicos, tiene que controlar algunas condiciones fundamentales. Pues acá nada más las más importantes, pero si se pueden controlar otras, mucho mejor. Entonces, la aireación, tiene que haber una mezcla correcta, un tamaño y forma del montículo correcto, una humedad adecuada y una ubicación también adecuada. Porque el tema de una mezcla que sea homogénea y que sea porosa, y además que tenga, bueno, que sea homogénea es necesario para que al final, en el tiempo establecido se obtenga, lo que se espera al final del compostaje es obtener unas partículas muy homogéneas y que no se diferencien unas de otras y que sean, pues, diferentes al material inicial al que se, el material inicial que se aportó en el compostaje. Pero, ¿qué pasa? Cuando se aportan materiales muy heterogéneos, digamos, materiales leñosos con tamaños grandes y luego también materiales ya más pequeños, más fáciles de degradar, a los tres, cuatro meses vamos a tener una pequeña porción de un compostaje bien hecho y nos van a aparecer todavía pedazos grandes de madera, por ejemplo, que ocurren en muchos casos. Por eso es necesario homogenizar muy bien. Entonces, en muchos de los casos lo que se recomienda es moler el material, secar el material y molerlo para generar un tamaño de partícula que sea por lo menos inferior a unos tres o cuatro centímetros para que, para hacer más rápido incluso el proceso de compostaje. Porque si no, si no tenemos esta recomendación, ese compostaje fácilmente puede extenderse cinco, seis, siete meses y no estar listo. Entonces, también por eso se recomienda un tamaño de partícula bien pequeño. Y algo también muy importante es mantener una relación carbono-nitrógeno adecuada. Adecuada se recomienda alrededor de tren, una relación carbono-nitrógeno. Y entonces, para configurar esta relación carbono-nitrógeno es necesario revisar muy bien qué materiales se aportan, que son ricos en carbono y que son ricos en nitrógeno. Y hay algunas tablas donde uno se puede ayudar para, para revisar eso. Por ejemplo, si uno revisa los estiércoles, tienen una relación carbono-nitrógeno bajita, mientras que si uno revisa, por ejemplo, otros residuos como la serrín, hay una relación carbono-nitrógeno muy alta. Lo ideal es que siempre esté alrededor de 30. Entonces, uno revisa esto y entra a calcular qué materiales mezcla con cuáles otros para mantener esa relación en 30 en el principio de compostar. ¿Por qué es importante esto? Porque si la relación carbono-nitrógeno es muy alta, va a empezar muy rápido el proceso de descomposición, pero llega un punto en el que se pasma. Porque hay mucho carbono, pero no hay nitrógeno. Entonces, ahí se detiene el proceso de compostaje. Entonces, empieza muy rápido y se detiene y ya no ocurre como debería ser. Y si es muy bajita la relación carbono-nitrógeno, va a ser muy lento, muy lento. Prácticamente uno pasa semanas y uno no va a haber resultado de descomposición. Porque hay mucho nitrógeno, pero no hay energía, no hay carbono para esos nitrógenos. Entonces, por eso es necesario mantenerlo. Y el otro tema es el tema de la oxigenación, la forma de las pilas y etcétera. Pero pues, digamos que acá por el tiempo no podemos entrar a revisar muy en detalle. El compostaje debe estar cubierto para poder controlar los contenidos de humedad. ¿Qué pasa? Cuando el compostaje está a plena exposición y en épocas de verano las capas superficiales se secan y entonces allí no hay actividad metabólica, pues no hay actividad microbiana, solamente en las capas más internas. O si está en periodos de muchas lluvias, se satura los poros que están allí y ya no es una descomposición aeróbica. Se empieza eso a fermentar, a producir malos olores y a traer moscas y roedores. Entonces, por eso es muy importante que esté cubierto. Luego está el tema del manejo de la humedad. Entonces, uno lo que puede hacer muy fácil es estar chequeando constantemente y lo coge un poco en la mano, lo aprieta suavemente y debe salir entre dos y tres gotas. Si sale más, está muy húmedo y si no sale nada, pues está muy seco y allí lo que hay que hacer es agregar agua. Una lista de los patógenos que se logran inactivar en esas temperaturas. Y al final, para un buen compostaje, ¿cierto? Que al final nos pueda funcionar muy bien para aportar una muy buena diversidad biológica en el suelo y que la planta tenga de dónde agarrar microorganismos para defenderse. Pues esto es lo que se recomienda. Algo muy importante es que al final de que termina el proceso de compostaje y se empaca el compostaje y se comercializa, no debe dejarse bajar el contenido de humedad por debajo del 30%, del 30 al 40%. Es decir, debe mantenerse con cierta humedad. ¿Por qué? Pues porque lo que queremos llevar aquí en el compostaje también es una carga de microorganismos que estén todavía activos. Entonces, si se seca mucho el compostaje, vamos a perder esa característica. Entonces, lo ideal no es venderlo seco, 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 sino con un contenido entre el 30 y 40% de humedad. Esto es algo que a veces suele olvidarse. Y pues acá algunas fotografías de procesos industrializados, pero también puede llevarse a cabo ya de forma más casera, revisando todas estas condiciones que les mencioné anteriormente. Luego está una segunda alternativa de transformación que es el ombricompost. Aquí ya, este es más recomendado solamente para residuos de origen vegetal, porque lo que hace aquí, lo que ocurre aquí es que las lombrices se alimentan de los residuos y lo que tenemos al final son las excretes. Cuando se utilizan residuos de origen animal, pues por el alto contenido de microorganismos, heterobacterias, pues eso va a ser nocivo para las lombrices. Entonces, a ellas no les gusta eso, no se comen eso y no va a haber un buen lombricompost. Entonces, al final lo que se tiene es en el lombricompost, se tiene incluso una diversidad de moléculas y de beneficios mayores que en el compostaje, pero digamos que es de más de cuidado y de más inversión. Sí, entonces, al final lo que ocurre es que la lombriz se come los residuos, los metaboliza y obtenemos al final las excretas de la lombriz, que es lo que comúnmente se le llama el humus de lombriz, pero no es realmente humus. Son nada más las excretas, que sí tienen alguna proporción de partículas de moléculas cúmicas, pero no es humus como tal, sino que es una parte sólida, que son las excretas, y una parte líquida, pues que es el lixidiado que se obtiene. Y aquí hay algunos de los beneficios, y se ha estudiado mucho los beneficios del lombricompost en cuanto a agregación del suelo. ¿Cómo se hace el lombricompost? Aquí tenemos los pasos muy rápidos. Se selecciona el sustrato, entonces que sea de origen vegetal preferiblemente, se selecciona la lombriz, hay muchas especies de lombrices, las más recomendadas son la roja californiana, que es la eisenia foetida, que es muy comercial, es fácilmente, fácilmente se consigue. Se construyen las cajas o los canales, tercer paso, así tal cual en estas fotos, hay muchas formas de construir las cajas y los canales. Cosas importantes, que esté protegido de la luz, que se mantenga una buena humedad, lo que más les gusta a ellas es que esté oscurito, entonces es mejor mantenerlo oscuro, que tenga una buena humedad, y que tenga algún sistema para poder recolectar el lixidiado, que es muy útil, que se puede volver a utilizar para humedecer el sustrato, o se puede cosechar directamente para ser utilizado, como enmienda. Entonces luego que ya se construyen los canales, se aplican las lombrices del sustrato, se hacen rígidos frecuentes, se revisa luz y temperatura, y se puede hacer una reposición periódica del alimento, o se cosecha cuando ya esté todo descompuesto, se capturan las lombrices y se cosecha finalmente, se tamiza y se empaca, o se utiliza directamente, etc. ¿Qué cuidados debe tener este lombrico post? Los más importantes, suficiente comida para las lombrices, o si no se van, una humedad adecuada, o si no se mueren, o se van, protección de la luz, o si no nuevamente se mueren, o se van, y aireación, acá más que todo sería temperatura, por lo menos que esté entre 18 y 23 grados, es lo más óptimo para ellas, y no agregar fuentes de origen animal, como alimento, por el alto contenido de, pues porque eso también se empieza a descomponer, y las intervalterías son las primeras que llegan acá, y van a dañar el metabolismo de la lombriz, entonces tampoco les gusta eso. Luego está el bocachi, que es, digamos, otra de las formas que es muy parecida al compostaje, pero que esto ya lleva, ya no es tan aerobio como el compostaje, sino que ya lleva cierto nivel de fermentación anaerobia, y de hecho lo que se busca es que esté muy saturado, se hacen unas mezclas como se pone acá, y se busca que esté bien saturado, para que se empiece a fermentar, y aquí se le agregan incluso levaduras, para que el proceso de fermentación sea más rápido, entonces aquí es lo que está, mezcla de agua, levadura, melaza, como fuente de carbón, normalmente se utiliza melaza, y luego le puede agregar muchas otras residuos, que pueden ser de origen animal o de origen vegetal, y este no requiere volteos frecuentes, como si lo requiere el compostaje, porque el compostaje hay que estar aireándolo, mediante los volteos, acá se hace la pila, y se deja quietica hasta el final. Luego están los bioles, los bioles es otra forma de transformación de los residuos, para tener al final un producto estable, y rico en microorganismos, que lo que se hace es una digestión anaerobia, se mete en un frasco, en una caneca, se lleva herméticamente todos los residuos, y se deja digestar, hasta que no se produzca gas, en esta botella, cuando ya no se produce más metano, es indicador de que el proceso ya ha terminado, y entonces aquí se va a obtener una parte líquida, que es muy útil para aplicarla, de manera foliar a los cultivos, que tiene promotores de crecimiento, y otro poco de ventajas, de control de plagas también, y enfermedades, y luego viene una parte sólida, abajo, pues un lodo, que es el que se utiliza como enmienda, entonces aquí también, dependiendo de la materia original que se utilice, se puede utilizar o no directamente, el lodo como enmienda en el suelo, si solamente se utilizaron residuos vegetales, pues no va a haber mucho problema de patógenos, y se puede aplicar al suelo directamente, en caso de que se utilicen estas digestiones, residuos de origen animal, estiércoles, hay que hacer otro tipo de tratamiento de esos lodos, antes de utilizarlos como enmiendas, bueno, aquí hay algunas recetas, luego ustedes me imagino que podrán, yo envío esta presentación, para que si quieren la puedan consultar, hay varias opciones para hacer esas mezclas, de los violes, de esas digestiones anairobias, unas más rápidas que otras, otras que importan mayor cantidad de nitrógeno, carbono, etcétera, bueno, digamos que esas primeras, que les mostré, pues, tienen los tres beneficios que hablamos al principio, que permiten aprovechar y transformar los residuos agroindustriales, que permiten obtener de esa transformación, una enmienda rica en microorganismos, y pues además en nutrientes, pero además lo más importante, es que al utilizar esa enmienda en el suelo, que es una enmienda rica en carbono, pues vamos a aumentar el contenido de materia orgánica del suelo, y además pues vamos a aportar microorganismos, estas dos condiciones, pues nos hacen que la diversidad de microbenas del suelo crezca, se eleve, y por lo tanto va a ser un suelo menos susceptible, al ataque por patógenos del suelo, aquí no hay mucha ciencia, en cuanto a cómo yo aplico mi materia orgánica al suelo, para controlar los patógenos, lo importante es la calidad de la materia orgánica, que yo aplico en el suelo, por eso mencioné todos esos tipos de transformación, de la materia orgánica, y las condiciones ideales, para obtener al final una materia orgánica de calidad, que pueda utilizarse en ese suelo, ¿cierto? Entonces aquí, lo importante, importante, importante es obtener una enmienda orgánica buena, no ir a aportar cualquier tipo de residuo al suelo, porque pues ahí no vamos a obtener muchos beneficios. Y al final, quería mostrarles otra, digamos como otra alternativa, que es este tema de los abonos verdes, que digamos para el caso de patógenos del suelo, pues dependiendo del caso que se estudie, pueden funcionar o no, y los abonos verdes, pues no son más que sembrar algún tipo de especie, en una superficie de suelo, pero no cosechar, es decir, toda la biomasa que se produce, va a incorporarse, se incorpora totalmente, nuevamente a ese suelo, y por eso es un abono verde, porque se incorpora en fresco, y pues allí, esa biomasa vegetal que se ha fijado allí, pues va a aportar materia orgánica al suelo, y que se va a ir descomponiendo, con cierta gradualidad, ¿cierto? entonces no es un aporte inmediato, sino que se va a ir descomponiendo poco a poco, entonces es otro tipo de aporte, de materia orgánica al suelo, que va a permitir, pues mejorar, pues esto se usa, más que todo, en aquellos suelos ya muy degradados, en donde sale muy costoso, aplicar, las enmiendas que les mencioné anteriormente, entonces lo más recomendado en estos casos, es hacer este tipo de abonos verdes, digamos que algunas de las especies, que se utilizan más comúnmente son estas, y en algunos casos, se utilizan también leguminosas, entonces aquí se cubren dos problemas, un primer, pues dos soluciones, una primera solución, es que se aporta carbono, porque toda esta biomasa vegetal, pues se aporta carbono al suelo, pero en caso de las leguminosas, se aporta también nitrógeno, porque ellas pues, digamos que en esos suelos, en esos cultivos verdes, no se aplican fuentes externas de nitrógeno, y estas especies pues van a crecer solamente, con el nitrógeno que logran fijar, a partir de su asociación, con las bacterias, los risobos, entonces se fija carbono, se fija nitrógeno, y los dos se aportan, al suelo, entonces también es, es bien ventajoso, este tema de los abonos verdes, que se recomienda más que todo, para aquellos suelos, ya muy pobres en material, y listo, eso era todo lo que quería mencionarles por hoy, entonces, ¿cuál es el resumen? El resumen es que, un suelo, es más susceptible, a ataques por patógenos de suelo, en términos de que tenga, menor diversidad biológica, ¿cómo aumentamos la diversidad biológica en el suelo? Agregando materia orgánica, ¿qué condición debe tener esa materia orgánica? Que sea una materia orgánica de calidad, ¿cierto? Que sea estable, que sea bien madurada, y lo logramos, eso lo logramos, llevando muy bien, todos estos procesos de compostaje, o de lombricompost, o de bucachi, o de violes, o de abonos verdes, y existen otras cosas más. Gracias.